Vamos ahora a ir a otra dimensión, vamos a ver lo gestual, la comunicación no verbal porque lo que pasó hoy, esta reunión que como decíamos temprano, hace seis meses que no ocurría que es el encuentro entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo hoy cada uno seguramente en algunas horas más ya van a asumir en sus nuevas funciones como jefe de gabinete Manzur y como gobernador Jaldo, no era esperado, era inimaginado hasta hace algunas horas atrás, sin embargo ocurrió y hay imágenes de eso, nos vamos a comunicar con Hugo Lescano que es un experto en este tema, en comunicación no verbal, en el análisis de la gestualidad, ahí lo vemos en pantalla, Hugo, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias por la espera. ¿Qué tal Carolina? Muchas gracias por la invitación, sí, coincido con vos en esto del lenguaje corporal, hemos estado en nuestro laboratorio de investigación viendo las imágenes recientes de esa suerte de abrazo, ese contacto físico entre el ex gobernador podríamos decir ahora y el actual gobernador Jaldo, y como vos mencionas, hay mensajes en lo corporal que si tuviéramos un subtítulo debajo de cada foto, los cuerpos hablan, eso es lo que siempre decimos, así que comenzamos por la foto que vos quieras. A ver, mira, tenemos ahí en pantalla esta imagen que es minutos después de la reunión, una vez que finaliza, el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, después de este encuentro entre ellos, que fue en privado, estamos viendo ahí, no sé si vos la tenés en pantalla. Sí, sí, la veo en pantalla perfectamente, vean la foto, inclusive hemos visto la foto ampliada donde Jaldo tiene sus dos manos con una gestualidad que es la misma que vemos siempre en los partidos de fútbol, cuando los jugadores con las manos protegen sus genitales porque van a recibir un pelotazo en el tiro libre, y lo hace la barrera, seguramente ustedes recuerdan esa postura. Cuando se hace esa postura en público, de manera inconsciente nosotros revelamos también cierto grado de vulnerabilidad o la necesidad de defendernos, por eso siempre los comunicadores les piden a los funcionarios que en las fotos grupales no coloquen, no junten sus manos y las coloquen entre las piernas, porque esa es la impresión que se genera cuando una persona observa. En el caso de Jaldo, cuando vemos la foto ampliada, vemos que sus dos manos están justamente en la misma posición, como decíamos, del tiro libre. Por alguna razón, entonces podría decir tranquilamente, Jaldo está a la expectativa de recibir algún pelotazo, autoprotegiendo su imagen. Y en el caso de Basur, ustedes ven que últimamente se lo ve con esos movimientos simétricos también, las manos en las posiciones que él las tiene, en un caso mostrando las palmas, pero mostrar las palmas de las manos o mostrar las manos y gesticular de manera simétrica, no levantando una o la otra, sino las dos puntas. También, ahí ven ustedes mejor las fotos de las manos de Jaldo, ¿ven lo que yo les digo? Sí, sí, sí. Tapando justamente la altura de los genitales. Esa es una postura que ha sido estudiada durante mucho tiempo en comunicación o verbal y tiene esa connotación, más allá de que en algún caso nos pueda resultar cómodo estar con las manos así. Lo cierto es que al mismo tiempo que nos produce comodidad, se transmite esa emoción o esa necesidad que tenemos de autoprotegernos. Hugo, te propongo que sigamos a otra imagen, pasemos, donde está el gobernador Juan Manzur, ahí, caminando adelante y viene Jaldo por detrás, aparentemente acomodándose el barbijo o tocándose una oreja, pero mirá las miradas, a mí me llamó la atención mucho de esta foto, ¿no? Y la distancia también entre los dos en este momento en el que caminan. Es muy buena tu observación. Esa distancia, a la que llamamos proxemia en comunicación no verbal, tiene algunas variables jerárquicas. Cuando la distancia es de uno al lado del otro, podríamos decir, si están muy distanciados, que no hay demasiada empatía. Y en este caso se agrega que no están solamente distanciados, sino que uno de los dos está bastante más adelante. Este tipo de situaciones las pueden ver ustedes en los centros comerciales, cuando los matrimonios están, o las parejas están levemente peleados por alguna discusión. Entonces, uno de los dos va unos pasos más adelante, porque acaban de discutir. Este tipo de proxemias, de distancias, dicen mucho acerca de la relación. En el caso de Mansur, por lo menos dos o tres pasos adelante, quitándolo del campo visual, algo que no se hace en el ámbito político cuando hay empatía. Subtítulo de esta foto, no hay empatía, acá mando yo, e inclusive lo vean, lo ojalá mirando hacia abajo, ni siquiera observando que Mansur se va. No hay contacto visual, no hay proxemia, vamos a decir que hay muy poca empatía. Te quiero, quiero que analices, por un lado, en comparación, la imagen y el rostro y la gestualidad de los ojos de Juan Mansur acá, y en la siguiente foto que quiero que veamos, que es una que ha recorrido el fin de semana, y es donde está abrazado al presidente Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué te dice esa imagen, Hugo? Bueno, esta es una foto que en comunicación o verbal tendríamos para dar una clase completa, por varias razones, lo vamos a presumir. La mano del presidente de la nación por encima del cuello, que es un abrazo de liderazgo, es el mismo abrazo que Messi hace cuando se siente empoderado, que festeja y rodea a sus compañeros desde el cuello. No lo hace siempre, las personas solamente lo hacemos cuando sentimos poder. De lo contrario, la mano hubiese ido por detrás de la espalda, como lo hace Mansur con el presidente, que su mano no se la ve, pero podemos inferir que está detrás de la espalda. Y la mano de Mansur, tomando el hombro, el antebrazo, sería entre el codo y el hombro. Ese es el lugar correcto para tocar a una persona cuando no tenemos suficiente autoridad para tocar su hombro, como sí lo está haciendo el presidente. Y además el presidente le está dando un gesto de intimidad, no solamente de autoridad, y es colocando la mano en el pecho. No tocamos ni el pecho ni el abdomen de las personas si no tenemos confianza y si no tenemos pensado incluir a esas personas en nuestro centro afectivo. Por lo cual es una buena señal para Mansur. De hecho, Mansur lo que hace, si ustedes quitaran esta imagen y pusieran un niño con su madre, podrían... Sí, sí, sí. Perfectamente, porque Mansur lo que hace es colocar su rostro prácticamente en el cuello del presidente, y el cuello también es una zona extremadamente sensible, que solamente permitimos cercanía con las personas que sabemos que no nos van a dañar. No, y una imagen, Hugo, que viene después de lo que fue toda una semana política terrible, con presiones para el propio presidente Alberto Fernández, y en donde evidentemente, según uno, y uno sin entender, vos sos el experto, pero ve ahí como una cuestión de tranquilidad en esa imagen, uno con el otro. Sin duda. El respaldo. Sin duda, y además podríamos decir que es un poco lo que anuncia esta foto, es una, por lo menos en el primer tiempo, y no sabemos en política cuánto tiempo duran los afectos, pero sí sabemos que este primer paso es de afecto, de intimidad, de confianza plena, y ambos tienen la misma reacción. Porque bien podría ser que el presidente le colocara la mano en el pecho y Mansur se quedara más distanciado. Excelente, Hugo. Hay una necesidad de confianza, por lo cual la relación se percibe en óptimas condiciones. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu interpretación y por ayudarnos y por sumar esta visión a todo este análisis que estamos haciendo en la mañana de hoy. Un saludo grande. Hasta luego. Muchas gracias, Carolina, y los invito, si quieren, porque al 25 voy a dar 10 secretos para la comunicación política, para identificar mentiras en el comportamiento humano. Los que quieran tener información pueden pasar por el Instagram, que es arroba hlescano, donde les decimos cómo participar. Muy bien, gracias, gracias.